Bienvenidos al capítulo número 10 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela en Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo mostrar elementos que no aparecen en nuestra tabla dinámica bien esto en realidad es muy común cuando estructuramos nuestra tabla nuestra tabla dinámica porque puede que si hablamos por ejemplo de productos no se hayan realizado en este caso por tienda miren si nos vamos acá en tienda tenemos todos estos productos pero de repente uno de esos productos o cualquier producto no se ha vendido por ningún en este caso vendedor ni por tienda no miren si nosotros acá expandimos tienda ve quiero que observen que cuantos productos tenemos tenemos impresora laptop y 3 laptop y 5 y el usb no si subimos un poquito en tienda a tenemos más productos impresora miren laptop y 3 y 5 mouse miren a cada tienda vez no tiene mouse pantalla 42 tampoco tiene y el teclado tampoco tiene eso quiere decir que en la tienda ve no se ha vendido ningún teclado por ningún trabajador no en este caso son o carlos vásquez josé albanares juan pedro ninguno de ellos ha vendido el teclado entonces como nosotros podemos mostrar todos nuestros productos mostrar todos nuestros elementos en la tabla dinámica esto en realidad es muy sencillo miren nos vamos a situar nos vamos a situar en la columna en este caso en la columna donde están nuestros productos aquí en cualquiera de nuestros productos le vamos a dar clic derecho y vamos a ir donde dice configuración de campo les va a saltar esta ventanita y acá en esta ventanita dice diseño e impresión si ustedes miren diseño e impresión si ustedes le dan un clic a cualquiera de los números o sea los valores a cualquiera de los números le dan clic derecho configuración de campo de valor les va a saltar la misma ventanita pero acá dice mostrar valores como es por eso que necesariamente tenemos que dar un clic acá en la columna donde están los textos donde están los productos para este caso clic derecho nuevamente configuración de campo y miren que acá si me salta diseño e impresión luego acá al final tenemos que marcar esta opción que dice mostrar elementos sin datos aquí mostrar elementos sin datos le damos en aceptar y quiero que observes que ahora sí ahora sí tenemos todos los productos miren todos los productos en la tienda también tenemos todos los productos en la tienda ve y también tenemos todos los productos en la tienda se en la tienda de porque desaparece miren porque desaparece quiero que observen miren todos esos datos no habían antes ok lo voy a marcar lo voy a marcar todos estos datos miren no habían antes porque no había porque miren el laptop y 7 por ejemplo no se ha vendido no se ha vendido el trabajador carlos vázquez no ha vendido ningún producto laptop y 7 tampoco jose tampoco juan carlos y tampoco pedro noriega entonces lo que hace las tablas dinámicas te resume la información y como este producto no ha tenido ninguna venta lo que hace es suprimir de no ya no te lo muestra clic derecho configuración de campo miren diseño e impresión y le vamos a quitar mira le vamos a quitar nuevamente le damos en aceptar y ya acaba de desaparecer no y eso prácticamente sería todo como siempre digo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ello responde yo me voy a quedar hasta acá y nos vemos en el siguiente capítulo y 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